pilló una lluvia en barcelona el otro día pero bíblica ya no no faltaba langosta no sólo tú sabes que yo camino mucho en barcelona yo camino yo hago yo voy a trabajar a tu empresa por la mañana estamos escribiendo una serie y entonces por la mañana yo voy caminando desde mi casa a tu empresa pero cuéntalo todo sólo camina de bajada yo sólo camino de bajada me tiro una hora pero de bajada barcelona hace como un desnivel tiene montaña y mar y entonces el agua siempre se va a palmar en barcelona está muy bien pensada esa ciudad y es como un tobogán y entonces bajo caminando cada mañana porque yo hago como hitler hitler también caminaba sólo de bajada no sabía es esto que le tenía una casa en las montañas entonces de arriba bajaba caminando y todo abajo lo esperaba un coche y lo volvía a subir eso nos ha contado malo de hitler aquí lo de matar hacer un genocidio no hay no pero el inventar el caminar de bajadas y entonces haces eso entonces hago eso y estaba bajando y salí de casa y pensé bueno esto esto va a ser una llovizna esto va a ser una mera llovizna con mi paraguas y pasarla diagonal que es el checkpoint natural entre la parte alta y la baja entre la alemania del este y la clase bueno pues me pilló una pero mojada arriba abajo entonces llame a los compañeros con los guionistas y les dije hoy se suspende la sesión buah qué bien eso es tener el poder no hombre hoy no se trabaja hoy no se trabaja porque estoy mojado hoy me siento húmedo para no pensaste en secarte la ropa o comprarte algo en el zara donde en tu empresa no enterrarme secaría la ropa pues donde o hace o hacer la ropa en batín te desnudas todo y si es como trabajas tú